En camino Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca Hoy día me encuentro en el río Nalón, en Asturias, en la zona libre sin muerte de Tudela Se los menciono porque hoy día es lunes, este video obviamente no sale a los lunes No importa, lo importante es que los días lunes en el Principado de Asturias Solo se puede pescar con mosca en los lugares libres sin muerte Lugar en donde me encuentro ahora En este lugar también hay camarón americano Estoy viendo uno ahora en el suelo, no lo voy a pisar Estoy acercando al otro lado del puente que está más hondito Voy a partir de aquí hacia arriba Hay una tablita, no se ve, toma en superficie Puedo buscar profundidad, que no creo que sea tan profundo Estoy con una bola abajo plateada Una mosca clara en 2,8 Y arriba una mosca oscura variación de Bessentail en 2,3 No se si vieron eso Voy a ver si es que puedo atraparlo Estoy con un tippet 8X Intificador de picada 6X Línea madre 0,14 Y línea de competición Vision Ultra Aiknik Esta línea ya tiene varias temporadas Y lo que hice ayer fue dar la vuelta Como es una línea lineal Da lo mismo el lado que se use La di vuelta Le corté el loop y le hice un micro loop Voy a dejar un link acá en la descripción del video Donde pueden aprender a hacerle micro loop A sus líneas de competición Estoy a una altura en que el agua me llega a las rodillas Me van a creer que hoy día Mirando videos en YouTube del río Nalón Di con el nombre de los pescaditos que pesco harto Que no sé cómo se llaman Que se pueden pescar muy bien a mosca seca Con ninfa Pero lamentablemente ahora no me acuerdo Les voy a contar un poquito del río Nalón El río Nalón nace casi en la frontera con Castilla y León Frontera interna entre provincias o comunidades autonómicas Recorre 145 kilómetros hasta llegar al mar Tiene varios tranques Así que bueno en esta zona ya salmones no suben Pero hubo una época en que este río No tenía O la pesca no era muy buena Porque al igual que otros ríos de la zona Aquí hay mucha actividad minera del carbón Se lavaba el carbón en los ríos Entonces se bajaba en negro Del río Nalón He pescado sus afluentes El Trubia El Nora Y el Caudal Así que voy a dejar el link en la descripción del video A todos esos video logs Voy a avanzar Aunque aquí está bastante bajo Voy a tratar de ponerme un poquito más allá Donde hay un poquito más de estructura Siempre mirando el agua La superficie del agua A ver si es que se ve actividad en la superficie Mirando si es que se ve alguna depresión Voy a dejar un link en la descripción del video Donde pueden ver un video Donde hablo de cómo leer tablas Planchas O como le quieran llamar Lugares así quietos En donde no se ve mucha estructura Pero hay que buscarla Acá hay uno de estos Hay de estos pescaditos Chiquititos Sí Que no son truchas Todavía no me puedo acordar Cómo se llaman Ahí tuve un pique Pero no de trucha A diferencia de las truchas Estos pescaditos les gusta Mover la ninfa Y también lo que he notado Es que les gusta ninfas con Con colores flúor Que sea una bufanda Les gusta mucho Ahí está Ven Estos pillé como se llamaban Pero no No recuerdo en estos momentos El primero de la jornada Lo simpático que a la fecha No me dio zapatero En ningún río asturiano Así que No sé si lo mencioné Pero darle las gracias Al principado de Asturias Por recibirme Así en sus territorios Hay lo otro Mencionar Que Donde viven estos pescaditos También hay truchas En este sector del río Deberían haber truchas Conocidas para nosotros Los chilenos y argentinos Como arcoiris Ay Me estuvieron siguiendo la ninfa Y pintosas Como le dicen acá Fario O reos Hay veces que cuando veo Que estos pescaditos Siguen la ninfa Como les decía Si las muevo A veces tengo un pique Vamos a seguir avanzando Yo lo que estoy buscando es Reo Y ojalá Uno de 35 centímetros O superior Yo pensé que el nalón Iba a ser Bastante más grande Pero me equivoqué Como Tiene muchos afluentes Pero Aquí todavía no se le unen todos Incluso este lugar Queda a un bus de distancia O una micro de distancia Y no había venido Pensando en que Iba a ser muy grande Iba a ser difícil de badear Pero me equivoqué Lo otro importante Hay una aplicación Voy a dejar un link En la descripción del video Donde pueden ver Los flujos de agua Y en el alón Suben y bajan Pero Al usar la aplicación No solamente te dice Que lugares se pueden pescar Cuáles no Sino que además Puedes ver El flujo de agua De algunos sectores Ese duplete Es como pescar pejerreyes Ahí está Están todos metidos ahí Y son curiosos Porque cae la mosca Y se les tiran Pero no la toman Y si uno la mueve Y hace una pausa Y después tiran las agarras Las voy a mover de acá Porque ya llevo entretenido Esto rato Y la idea es pescar Una truchita Ahora sí Tranquilo Pensé que era un reo Pero es una de estas cuestiones Más grandes Es la más grande Que pescado Buena En realidad Es como Efectivamente Como el pariente De una carpa Que los voy a mostrar ¿Qué tal? 26 centímetros De Pescado Lo vamos a anotar Ya llevo 10 11 Ese no lo voy a anotar Pero Eso que ha avanzado Ahí nomás Del puente hasta acá Ahí Hay un Cardumen De estos peces Vamos a lanzar No voy a apagar La cámara Los voy a ir soltándonos Ya llevo casi 40 Es como si fueran pejerreyes Y yo estuviera con tebo Y estoy con mosca Ahí está Ahí está con corbata Glowbride Número 5 Le dan Pero Chupete La voy a anotar Porque es esta Grandecita Bueno Ahí está Un video Vale más que mil palabras Hubo una salen Bien grandecita Y es bien entretenida Por lo demás Porque habrás visto Y no No he pillado Ningún Ninguna trucha Y siguen ahí Ahí está El dupleta Bien amigos Vamos a seguir pescando Vamos a ver Si pillamos Alguna trucha Vamos a probar En esta correntadita Ahí topé Veo como unos peces Siguen las moscas Pero me tinca Que son de los mismos Que he estado pescando Hasta el momento Está lleno Sí Son los mismos A ver si puedo pinchar Allá los veí Acá Siento el pique Pero no los puedo enganchar Ahí toqué fondo No No hay caso Uy Ahí se me fue Me fue Corté Esa era trucha La con Tumeli Vamos de nuevo Vamos a armar Todo el coso Y seguir Me podía dar Con una trucha Y estos Los pedí ahí En aguas lentas En aguas rápidas He venido pillando Esto acá para arriba Pero ni una trucha Ahí tuve un pique De esos chiquititos Vamos a ver si atrapamos Uno para mostrar En cámara Bueno Empecé a lanzar En esta zona Pensando En que no iba a haber De esos pescados Como ven Está lleno Déjenme calcular Cuántos van ya 47 Lo que sí me han ayudado A regularme A detectar el pique A engancharlo A entrenar No sirve un acto Pero es mucho En qué sentido En el sentido En que Estoy tratando De pillar trucha Pero No sé Qué onda Bien Me salté todo Ese planchado Me lo salté Nomás Lo avancé Está lleno De crías De estos peces Voy a empezar A pescar aquí A ver si es que Pilla algo Más oxigenado No sé Vamos a ver Cómo nos va Voy a dejar La cámara prendida Bueno Aquí el río Se concentra En ese sector Así que vamos A probar La Corriente principal De abajo Hacia arriba Ahí tengo otro Está lleno No sé si la cámara Se va a apreciar Pero tampoco Está tan hondo Yo creo que el agua Me va a llegar A las rodillas Bueno De otra forma Es que hay algo De viento O aire Como dicen Acá en España Río abajo Eso me levanta Los perdigones Y me los empuja Haciendo que Draguen Porque no tengan Una deriva Natural Voy a avanzar Un poquito Más Si Pillo Una trucha Voy a prender La cámara Pensé que era La trucha Pero Es uno De estos Bien Grandotes Por fin Por fin Hermano Después de Dos horas Y 58 Primos de La carpa Cyprinus Puede ser Tenemos Un reo No es muy grande Pero está en la talla Sobre los 20 Están en 22 Gracias Miren acá Hay un cangrejo Muerto Bien 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 No corté No se me fue Excelente Más que feliz Ya son las 5 de la tarde Yo creo que vamos a ir para la casa Así que lo vamos a dejar aquí Espero que Este video les haya gustado Si les gustó Denle un like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad Escucha la cabeza Que la trucha No